Estamos atrapados en la misma red Y asando por un laberinto Estamos sosteniendo una pared Por favor, no la dejes caer Si el perino no me escucha más ¿A dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad Sueño con loterías Todos somos héroes, a los vivos Guerreros en este lugar Peleando con el corazón Compartiendo tanta soledad ¡Gracias! 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 Me bombardean otra vez Vuelvo a construir mi casa Como una fuerza del más allá Lo encuentro en tu mirada Todos somos héroes anónimos Guerreros en este lugar Peleando con el corazón Compartiendo tanta soledad Héroes anónimos Guerreros anónimos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video